La especulación de tierras dentro de núcleos urbanos ha generado un crecimiento anárquico de las ciudades en México y creado asentamientos irregulares en su periferia que a la larga le cuesta a un gobierno municipal hasta ocho veces más el llevar servicios básicos a esas poblaciones que hacerlo dentro de una zona urbana planificada. Así lo señaló el responsable de la Política Nacional de Suelo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Alfonso Iracheta, al exponer la manera desordenada y desarticulada en las ciudades, lo cual genera un problema para los habitantes y los gobiernos locales. Resaltó que los ayuntamientos afrontan una problemática para llevar a una zona irregular el agua, el drenaje y la luz por el alto costo que representa y por eso se registra una infraestructura en malas condiciones y la poca factibilidad de contar con ciudades que tengan buena calidad en sus servicios básicos. La especulación de terrenos en las ciudades genera la expulsión de personas hacia las periferias, sobre todo de las que cuentan con menos ingresos y solo pueden pagar lotes donde hay carencia de servicios, de equipamiento y transporte público que representan pérdida de tiempo en traslados. De acuerdo al Inegi, en México hay 6.3 millones de lotes irregulares y en 40 años la Coret solo pudo regularizar 2.5 millones de lotes, lo cual muestra el fracaso en la política de regularización del suelo, pues cada año se suman 90.000 lotes irregulares en el país y a esta velocidad le está ganando a los tres órdenes de gobierno. Por eso se trabaja con núcleos que pueden tener una transformación relevante como una colonia ferrocarrilera en Cuernavaca, Morelos, que luego de 50 años sus habitantes no tenían certeza jurídica y ahora se apoyan en esto y en mejorar las viviendas y el entorno. Noticias TVT.